Música Kiwi Capagua, al que está alrededor o el que se mueve aquí o allá Hola, mi nombre es Félix Díaz Jiménez, soy integrante de la banda de música del gobierno del estado de Coahuila Ejecuto el barítono Es para mí un privilegio presentar la obra Kiwi Capagua, escrita especialmente para la banda de música de Coahuila Por su director el maestro José Luis Ulloa Pedrosa Esta obra es un pequeño pero sincero homenaje a este pueblo que habita tanto en Estados Unidos como en México En específico dentro de nuestro estado de Coahuila en el municipio de Melchor Mosquís La obra instrumental Kiwi Capagua es un reflejo del misticismo que este pueblo refleja Y también es un pensamiento de que todo hombre y mujer está destinado a hacer algo en esta tierra En beneficio de sus semejantes La obra en sí refleja varias complejidades técnicas Como lo son El uso de compases irregulares constantemente Así también su lenguaje pentáfono No siempre en este misticismo Creando un ambiente de cierta tensión hasta llegar a la parte intermedia de la obra Donde se refleja una tranquilidad con las melodías ejecutadas por las maderas Más adelante se retoma nuevamente Esta tensión que irá llevando a los ejecutantes al punto más alto Reflejando así la fuerza y a su vez la sensibilidad que tiene este pueblo Sin más escuchemos la obra Kiwi Capagua Interpretada por la banda de música del estado de Coahuila Bajo la dirección de su autor José Luis Ulloa Bajo la dirección de su autor José Luis Ulloa Bajo la dirección de su autor José Luis Ulloa Bajo la dirección de su autor José Luis Ulloa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!